En este vídeo os voy a explicar cómo aproximar al millar más cercano, o sea, a los millares, a la unidad de millar. De derecha a izquierda tenemos unidad, decena, centena y unidad de millar. Pues bien, para aproximar al millar más cercano nos tenemos que fijar en las centenas, en el tercer número comenzando por la derecha, o sea, el número que está a la derecha de la unidad de millar. Y si dicho número de la centena es menor que 5, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4, entonces la unidad de millar se queda tal y como está. Por el contrario, si el número de la centena es igual o mayor que 5, o sea, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces a la unidad de millar, a los millares, le sumamos 1. Vamos a comenzar. Ya os he dicho que nos fijamos en las centenas. El 1, lo vamos a poner aquí, es menor, hacerlo así, con su signo, que 5. Por consiguiente, el 5 se queda tal y como está. Se aproxima a 5.000. Desaparecen los tres números de la derecha, ¿de acuerdo? 5.000. Seguimos. 7.790. Nos fijamos en la centena. Como el 7 es mayor que 5, entonces a los millares, a la unidad de millar, le sumamos 1. 7 y 1, 8. O 7 más 1, 8. Se aproxima a 8.000. Y tres ceros. Dos. Y tres. Proseguimos. Nos fijamos, vuelvo a repetir, en la centena. El cero, o sea, el número de la centena, es menor que 5. Consiguientemente, el 8 se queda tal y como está. Se aproxima a 8.000. Uno, dos, y tres ceros. Seguimos. El 5, la centena, es igual a 5. Ya os he dicho que si es igual o mayor, entonces se le suma 1 a la unidad de millar, a los millares. Entonces, 5 es igual a 5, así pues, a doles más uno, doy uno, tres. O dos más una, son tres. Se aproxima a 3.000. Uno, dos, y tres. Para terminar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya os he dicho que nos fijamos en el número que tenemos en las centenas. O sea, en el número que hay a la derecha de los millares, de la unidad de millar. Si dicho número, vuelvo a repetir, es menor que 5, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4, entonces los millares se quedan tal y como está. Por el contrario, si el número de las centenas es igual o mayor que 5, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces a los millares le sumamos 1. Vamos a comenzar. 1.640. Nos fijamos en las centenas. Como el 6 es mayor que 5, vamos a poner aquí, el 6 es mayor que 5, entonces a 1, a la unidad de millar, le sumamos 1 más. 1 y 1, 2. Se aproxima al número 2.000. 1, 2 y 3. Los tres números de la derecha desaparecen. Seguimos. Como el 9, que sería la centena, es mayor que 5, 9 es mayor que 5, entonces a 6 le sumamos 1. 6 y 1, 7. Se aproximará a 7.000. 1, 2 y 3, 0. Seguimos. El 0 en este caso es menor que 5. Como 0, que serían las centenas, es menor que 5, entonces el 3, los millares se quedan tal y como está. 3.000 se aproximará a 3.000. Y terminamos. Como el 1 es menor que 5, entonces el 4 se queda tal y como está. Se queda igual y añadimos tres ceros. 1, 2 y 3. Se aproxima a 4.000. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, compártelo y dale a me gusta. Gracias. Gracias.